Amigos, soy Mauricio Pozo. ¿Cómo incide el paro nacional en el Ecuador a los mercados internacionales? ¿Cómo nos ven producto de este problema? El paro nacional que este momento atraviesa el Ecuador es una situación que no solamente se lo debe analizar desde el punto de vista interno, es decir, del impacto en la economía nacional por la paralización del comercio, de la industria, de los servicios, etc., sino cómo nos ven afuera. ¿Cuál es la incidencia de esto en la economía internacional? La primera es una señal de inestabilidad y de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el Ecuador? ¿A dónde va a llegar con esto? ¿Va a resolver con el paro los problemas que tienen los ecuatorianos? ¿Es el Ecuador un país que permite la inversión extranjera que tanto necesita? ¿O tal vez el inversionista, al ver lo que ocurre en el país, busca otros países, otras naciones? Ese es el gran riesgo de este tipo de situaciones, que no alcanzamos a divisar el impacto y el efecto para lo que buscamos y que necesitamos, que es, por ejemplo, la inversión extranjera. Sin inversión extranjera es suficiente, el país va a crecer menos y va a tener menos opciones de brindar empleo. Una de las secuelas de esta situación. La otra es que lo que se llama el riesgo país, lo que exige un inversionista para venir a Ecuador, sube. Y a pesar de que a veces el petróleo ha subido como efectivamente ha ocurrido, el riesgo país también ha subido. En otras ocasiones baja, pero en esta ocasión no. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de paro nacional. Con un riesgo país más alto, poder, por ejemplo, financiar actividades privadas o públicas. Es decir, conseguir crédito resulta más caro. ¿Por qué? Porque ven un país más riesgoso y cobran más por prestarnos plata. Por lo tanto, este es otro riesgo que tenemos. El tercero es que, ¿cómo vendemos afuera productos de exportación si estamos en el paro? Eso incide en los mercados externos también. Entonces, esos compradores pueden buscar otros países que no tengan este problema y compren productos similares. Estos son parte de los problemas y las secuelas de un paro nacional. Por eso es fundamental que este problema se resuelva lo antes posible y el Ecuador recupere su tranquilidad y la normalización de sus actividades. Amigos, suscríbanse, denle un like, compartan el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!